Varios son los sectores que se incluirán en el proyecto cultural que abarcará clases de música, pintura y teatro, auspiciado por Casa Abierta en esta ciudad de San Francisco de Macorizo. La directora de la entidad, Antonia Santana, ofrece los detalles. Ya tenemos una preselección de los adolescentes y jóvenes que van a participar. Tenemos la selección de la comunidad de Vizcaro Valle, Barrio Lindo y estamos ya también trabajando en la disciplina. Nos hemos enfocado mucho en estas comunidades porque es tan cercana a nuestro local donde se va a desarrollar el programa. Sobre el apoyo que recibe la entidad en este proyecto, Santana consideró la presencia de entidades del Estado mediante sus ministerios y funcionarios es mínima. Casa Abierta recibe fondo, vía salud pública, una subvención que hemos dicho siempre que es muy poca. Ya en lo que tiene que ver con el apoyo concreto, que ha sido muy débil, pensamos tocar algunas puertas. Algunas, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Teatro que hemos conectado en otros momentos, a ver si luego hacemos unos procesos formativos, necesitamos también materiales, instrumentos que nos juntamos con todos, tenemos una parte. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regionalista.